A simple vista un obrero que camina por la vereda. Pero la camioneta detenida es una ocasión irresistible. El obrero en realidad es un ladrón. Se acerca al vehículo para amenazar al conductor. Y así el conductor le dispara desde adentro. Tres impactos los dejan tirados sobre la vereda en caballito. Herido y con vida. Cayó, ojito, el narco que simulaba ser piloto de carreras. Lo detuvieron en boxes cuando se preparaba para competir. Lo sorprendieron en un operativo en los boxes del autódromo. Con policías que se hicieron pasar por fanáticos. Capital nacional del caos. Especial de fin de año, podemos decir. El transporte se paralizó por la pulseada de ganancias. Y llegar a la ciudad fue imposible. Fueron muchos los que llegaron tarde a sus trabajos. Los autos colapsaron los accesos. Y los micros y combistruchas hicieron su gran negocio. Liberaron al chofer del micro que se accidentó durante un viaje de Cresados en Brasil. Detuvieron a más de 30 ambientalistas por impedir el acceso a la mina Veladero en San Juan. Casi la mitad de los detenidos ya fueron liberados. Convocaron a una protesta esta tarde en Figueroa, Alcorte y Tagle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!